Saludos a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto en el cual vamos a hacer una cierta injusticia al reseñarlo porque el libro tiene... Tengo el texto en inglés. Se le ha traducido al español. Yo conseguí esta muy barata, esta copia. Este texto tiene unas 720 páginas en inglés. La copia en español que existe en la traducción no la tengo en mano, pero sé que existe. La he visto en internet. Debe tener alrededor de 850 páginas. Es un libro extenso. Y es, en cierta manera, una carta de amor. Una carta de amor a una ciudad. Así lo podríamos describir de alguna manera para decir algo sobre él. Es este texto que está acá. El autor, aquí lo tienen ustedes, Simón Sebac Montefiore, Jerusalén, la biografía. Así lo llama él, la biografía de Jerusalén. Es un libro muy interesante que nos va a llevar por diversas etapas. Por supuesto, como les digo, tiene 720 páginas la copia en inglés e ingente cantidad de datos. Es decir, la profusión de información que nos provee Simón Sebac Montefiore haría para muchas reseñas porque cada uno de los capítulos se encarga de una parte histórica de esta ciudad que es tan conflictiva. Ya les vamos a dar algunos datos sobre una ciudad como Jerusalén, que es una ciudad realmente que a lo largo de la historia se puede decir que junto con Roma, Constantinopla y algunos otros centros, probablemente Bagdad después, ha pasado de todo. Es una de esas ciudades donde Delhi quizás también, es una de esas ciudades muy antiguas donde ha pasado y ha sucedido de todo en la historia de la humanidad. No hay evento que no se haya vivido, trágico sobre todo. Y en el caso de Jerusalén, es una ciudad obsesiva para muchas personas. Lo ha sido no solamente porque muchos dicen, bueno, es el centro de tres de los grandes monoteísmos y allí se la vinculan como ciudad santa. Sí, eso es cierto, pero también ha sido quizás por ello mismo el motivo de obsesión de otra cantidad de culturas. Luego, en el siglo XIX, la cantidad de heterodoxias cristianas que terminaron haciendo de Jerusalén una idea y todo ello. Vamos a empezar con el autor. Simón Sebac Montefiore es un sujeto que se encarga de hacer este tipo de libros y otros, pero su especialidad es casi siempre Rusia. Donde él ha publicado con más fervor, se puede decir, en tanto a la que ha hecho muchos libros, pero donde quizás el tema más recurrente es Rusia. Él ha escrito sobre Stalin, tiene unos libros de Stalin bastante interesantes. El joven Stalin es uno grueso, yo lo tengo por ahí. Otro se llama En la corte del zar rojo. Es una alusión a la vida ya de Stalin aproximadamente a partir de 1930 en adelante. Tiene también un libro sobre los Romanov, ese no lo tengo, pero he oído hablar de él. La crítica no lo ha tratado también. Sin embargo, es su tema fuerte. Ha escrito otras cosas. Ha escrito sobre figuras importantes del mundo, sobre líderes, etcétera, etcétera. El libro de Jerusalén quizás era para él una tarea pendiente, ya que cuando usted ve ese nombre, probablemente usted no le diga nada. Pero el nombre Montefiore, Simón Sebac Montefiore, él pega sus dos apellidos. Pero el nombre Montefiore es un apellido, creo yo, humildemente, es un apellido sefardí, judío. Eso es más o menos como pudiéramos decir en alemán Bloomberg. Montefiore o Monte de las Flores. Esos son esos apellidos que fueron traducidos a los diversos idiomas europeos y se han conservado de esa manera. Entonces, este Montefiore, él alude sobre todo, y ahí es donde el libro tiene, a mi juicio, una data fundamental, cuando se va a una de las figuras interesantísimas que existió en el siglo XIX, que es Moisés Jaín Montefiore. Es una especie de un sujeto de estos hombres que se hicieron a sí mismo en términos económicos, hizo bastante dinero, vivió más de un siglo y el sujeto terminó siendo un benefactor, sobre todo de las comunidades judías en la zona del Levante. Y además, financió asentamientos judíos en ciertas partes cerca de Jerusalén y todo ello. De manera que el libro tiene, en la primera parte, una historia muy metódica sobre el desarrollo de lo que sucedió en la ciudad de Jerusalén. Pero allí las fuentes son más o menos las mismas que todos conocemos. Él, por supuesto, utiliza las fuentes conocidas. Él tiene, por ejemplo, fíjense ustedes, él usa este libro, Usama Ibn Mugdik, para hablar de las cruzadas. Por ejemplo, eso es una perspectiva de las cruzadas del Islam. Él tiene a Guillermo de Tiro. Él tiene, por supuesto, diversos libros de la Biblia o del Tanakh judío, si lo quiere llamar así, el Antiguo Testamento para los cristianos. Él tiene, sí, crónicas de las cruzadas. Él tiene, por supuesto, Flavio Josefo, la historia de los judíos y las guerras de los judíos. Esos son libros fundamentales sin los cuales no se puede abordar porque tampoco es que hay mucho texto. Tiene también los comentarios después de autores cristianos sobre la ciudad. En fin, hasta más o menos el siglo XVIII, él se maneja con una cantidad de fuentes que todos conocemos. La impronta importante de su familia viene después, cuando empieza a manejar una cantidad de información, en parte obtenida por este Jaime Montefiore y en parte por otras fuentes a las cuales él tiene acceso, que son realmente importantes. De manera que el libro, aparte de cualquier otra cosa, tiene en algunos capítulos información muy válida que se sale de los cánones regulares cuando hablamos de Jerusalén. Sin embargo, como yo les decía al comienzo, yo me atrevo a decir que esto es una carta de amor a la ciudad porque es un sitio que él vincula con su infancia, lo vincula con su familia. Y aparte de sus intereses como historiador o como divulgador de la historia, es un sujeto que se maneja con mucha soltura en diversos términos. Si se pone usted a ver y dice, bueno, ¿de dónde a dónde enmarca él este trabajo? Bueno, este texto va desde la fundación mítica y lo decimos mítica, ya van a ver por qué, de el rey David y cuando David toma la ciudad de los cananeos, que eran los asentamientos que estaban allí, las tribus asentadas allí, tribus semíticas, por cierto, o semitas. Cuando el supuesto hecho fundacional del rey David para el reino de Judea, recuérdese que estaba dividido también después el reino del norte, que era Israel, el reino del sur, que era Judea, toda la historia que va implícita en ello, y la lleva hasta 1967 con la guerra de los seis días. Él explica metodológicamente por qué y luego hace un epílogo en donde agrega otra cantidad de información que lleva el testigo un poco más cercano a nuestros días. Pero en cierta forma, si usted quiere ver cuál es el marco metodológico de trabajo, es ese tiempo. Y las fuentes, sobre todo al comienzo, les decía, son casi siempre las que nosotros reconocemos. Yo les quería dar algún punto, primeramente sobre la ciudad. Les decía que Jerusalén es una cosa muy curiosa en términos estrictos de geopolítica o geográficos. Allí no hay nada particular. Es una ciudad que aparte del enorme valor, la simbología y todo lo que enmarca. Si usted se va a la estricta geografía, esto no es Constantinopla, por ejemplo, que estaba en un sitio estratégico perfecto de ingreso a un mar y a toda una situación especial de tierra. No, tampoco es especialmente válida porque se sea muy fértil. Esto no es Bagdad, esto no es. Sin embargo, históricamente tiene un valor innegable para muchísimas culturas que han luchado por esta ciudad. Y fíjense que yo estaba viendo, bueno, haciendo un recuento a partir de lo que se ve en el libro. Nosotros tenemos noción de por lo menos dos destrucciones completas de la ciudad. Si la ciudad fue arrasada, cuando le digo arrasada, fue llevada a cero por lo menos dos veces. La ciudad ha sido sitiada históricamente unas 23, 24 veces. De acuerdo a los estimados que estoy manejando así, a grosso modo, ha sido capturada y recapturada ya aquí decenas de veces. Hay un momento en que realmente la ciudad es prácticamente un campamento porque es tomada por unas fuerzas, retomada por otras, vuelve otra vez. Entonces, uno se puede dar cuenta que ha sido un terreno o un territorio obsesivo para muchas culturas por diversas causas. La religión, por supuesto, una de ellas muy importante. Y fíjense los nombres. Cuando nosotros decimos Jerusalén, la estamos hablando en el idioma en que prácticamente casi todos los cristianos manejan. Si usted le pregunta hacia un árabe o un musulmán, probablemente le diría otra cosa. Le va a decir que la ciudad se llama Al-Qud, que es lo que ellos llaman como el santuario. Si le pregunta a un judío o a una persona de religión hebrea, probablemente le va a decir Yerushalayim. Hay una cantidad. Ya se da cuenta usted cómo los enfoques nos van llevando a esa ciudad que le pertenece simbólicamente a mucha gente, porque es de todos y es de ninguno a la vez. Y aquí el libro, además, en eso es bastante claro. El libro no toma partido por ningún grupo. No puede decir este es de esto, sino que nos narra el devenir de una ciudad que, repito, ha sido fanatismo tras fanatismo, tomada, retomada, odiada, amada por muchas personas. Entrando en términos absolutamente históricos, les decía, los primeros reportes históricos que tenemos, hay asentamientos cananeos. Los egipcios reportan en algunas tablillas, si no me equivoco, asentamientos cananeos aproximadamente 1500 antes de Cristo. Esto se sucedería con la supuesta, bueno, sí, hay que decirlo a partir de las excavaciones que se han dado y que supuestamente validan la presencia del famoso rey David bíblico, que sí habría existido. Entonces se vincula con ello. El libro toma partido en ese sentido. Él cita algunas de las excavaciones de 1993 en adelante, las que se dieron, que habrían de alguna manera certificado que David hizo allí. Habla también, por supuesto, del famoso primer templo de Salomón y todo ello. Yo voy a darles a ustedes para, más que una reseña, podemos ir sobre el índice, que es bastante extenso. Podemos ir sobre el índice de una forma lenta y comentada para decirle, a grosso modo, el esqueleto estructural de lo que está planteando Simón Sebac Montefiori. Les decía, los cananeos primero, luego entra ya David. Y a partir de allí, bueno, viene lo que les decía, la cantidad de tomas y retomas de la ciudad. Desde la toma por parte de los babilonios. Luego viene la liberación que le dan los persas. Luego vienen los ejércitos Alejandro Magno. En fin, como digo, la cantidad de avatares que han sucedido en esa ciudad, que son prácticamente innumerables. Tengo a mi mano acá el índice. Vamos a ir poco a poco con el índice y nos puede dar alguna luz sobre esto que, repito, más que una reseña, es una invitación a que usted, si puede adquirir el libro, lo haga, porque vale su lectura y vale, independientemente si usted es una persona religiosa, de la religión que sea o no. Es una carta sobre la ciudad larga. Es una pormenorización de sus detalles, de sus desarrollos, de sus aciertos y grandes errores y todas las cosas que han pasado allí. Voy entonces ya con el índice. Entró a la primera parte que dice aquí, la parte de donde dice judaísmo. Les leo entonces. Dice, parte 1, judaísmo. El mundo de David, el ascenso de David, el reino y el templo, los reyes de Judea, la prostituta o la meretriz de Babilonia, los persas, los macedonios, los macabeos, el arribo de los romanos, los herodes, la dinastía de los herodes, Jesucristo, el último de los herodes, las guerras judías, dos puntos, la muerte de Jerusalén. Así culmina la primera parte. Y fíjense ustedes que si nos vamos entonces ya a analizar un poco esa primera parte y releyendo lo que nos está diciendo. Bueno, dice, el mundo de David ahí recrea en parte ese origen mítico de la ciudad. Y le decimos mítico no tratando de denegar que pudiera haber sucedido lo que se nos narra en alguno de los textos bíblicos, sino tratando de buscar alguna historicidad fáctica. Es decir, que tengamos comprobaciones por diversas fuentes de los hechos que han sucedido allí. El ascenso de David, por supuesto, cuando habla del templo y del reinado, está hablando del primer templo atribuido a Salomón, que fue lo que pasó allí. Luego los reyes de Judea. Esto es muy interesante porque nos va relatando de una manera bastante gráfica el desarrollo de la historia de esa región luego de los asentamientos que se dieron. Y estamos hablando cómodamente cualquier cosa. Piense usted entre lo que serían siglo IX, VIII, antes de Cristo, más o menos. Luego viene la así llamada Meretriz de Babilonia. Entre los babilonios se habla de Nabucodonosor, un personaje que, por supuesto, en la Biblia parece representado de una manera menos exacta de lo que fue, pero en todo caso es una figura histórica. Luego los persas. Recuérdese que Ciro les da la libertad y luego regresan estas personas a su territorio. Vienen entonces los macedonios. Y aquí entonces de forma muy interesante, porque se puede decir que la cultura judía y la cultura en general de toda esa región recibió un influjo enorme de parte de los griegos. Ahí es donde viene aquella palabra que empezamos a utilizar a partir del siglo XIX llamada el helenismo, cual sería la imbricación o la mixtura entre la cultura que traían estos griegos, aunque eran macedonios, portaban la cultura de las polis de esas ciudades griegas y todo aquel bagaje filosófico importantísimo y además de la noción de mundo que tenían con la mezcla que se iba dando en todos esos sustratos. Nadie debe descuidar los detalles importantísimos. Por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento se habla de Jesucristo transformando el agua en vino, la gente suele obviar el detalle que eso de consumir vino en una boda es una costumbre helénica, es una costumbre que viene desde los griegos. Es decir, el Medio Oriente no era particularmente oferente en ese sentido. De manera que hay que entender cosas como esa que nos dan muestra de cómo esas dos culturas se fueron imbricando y aunque hubo resistencia, porque la hubo de parte de los dominados contra los dominadores y recuerde que una vez que muere Alejandro Magno se da la repartición entre los generales y viene Seleuco o vienen los Ptolomeos, en fin. Aunque eso sucedió, la cultura judía recibió muchísimo de todo lo que fue la sistematización del conocimiento griego. Son los propios judíos quienes traducen su Torá, su Tanak, que no solamente la Torá, sino el Ketuvim. Toda la parte completa de su libro sagrado son ellos mismos quienes envían a sus escribas y la traducen al griego produciendo lo que se llama la Septuaginta. Eso está en otra de las reseñas, si el tema le interesa. Un texto que va a estar vigente hasta los primeros siglos después de Cristo, cuando luego se impondrá de nuevo el texto masorético, que es de la tradición. Pero eso es otra discusión. El punto es que por ello están aludidos acá los macedonios. Luego los macabeos, que tiene que ver con precisamente las rebeliones que se producen de parte de un grupo de personas en torno al gobierno de esa región. Hasta hoy en día se celebra eso con la fiesta de Hanukkah. En fin, son cosas que tienen muchísimo peso y en las cuales la ciudad de Jerusalén se vio muy movida o conmovida de acuerdo a lo que estaba sucediendo. Luego se dice acá el arribo de los romanos, que es sumamente interesante, y con ello la sustanciación de la dinastía de los Herodes. Ahí va a haber gente de muchísimo talento, contrario a lo que se nos presenta en la Biblia, sobre todo en las primeras partes del Nuevo Testamento. Estos sujetos son responsables, primero, de la ampliación de mucho de lo que era el territorio de Israel. Son ellos quienes se incorporan a los samaritanos, a los galileos, los incorporan al territorio. Y hay una cantidad de factores arquitectónicos también que esta dinastía es responsable y que fueron haciendo. Son en sí mismos informaciones bastante importantes. Las alude. Si bien es cierto que el tema de la dinastía de los Herodes es muy interesante y fascinante. De hecho, hay un libro que pudiéramos en algún momento reseñar porque se trata de varias generaciones de sujetos que tenían muy buenas relaciones con Roma y además un dominio bastante fuerte en la región. Si bien es cierto eso, él lo alude, más, repito, el tema da para bastante más. Luego, la presencia de Jesucristo debe entenderse acá cuando se habla de Jesucristo. Jesucristo no es un nativo de Jerusalén. Y eso es interesante. Como usted puede ver, a Jesucristo se lo ubica en Belém y se lo ubica en Galilea. De manera que los galileos son, aunque hoy en día eso parezca como una especie de mapa colectivo de una situación igual, no lo era. Eran situaciones distantes. Esas son sujetos que sí venían a Jerusalén, pero lo hacían para orar en el templo, para dar ofrenda, para cosas en particular. Entonces, eso es bien interesante. Y él pone la figura de Jesucristo no como la figura reverencial solamente, sino lo que implica la muerte de esa figura germinal del cristianismo. Entonces, allí, y el planteamiento de Jerusalén, como la ciudad donde este señor no nace, pero va a morir. ¿Y por qué muere en Jerusalén? ¿Y por qué todas esas cosas? Luego, entonces, el último de los Herodes, ahí vienen ya las guerras judías. Recuérdese, esto es muy interesante, que se había convertido para la dominación romana realmente el territorio muy complicado. Allí los romanos, eso era sobre todo un territorio limítrofe, porque más allá ya estaban los partos, que sería una situación cercana a Persia, lo que llamamos hoy en día Irán y todo eso, y luego los sasánidas. Y entonces había gente allí complicada para Roma, pero no era fácil el dominio sobre las poblaciones de estos territorios. Eran sujetos bastante complicados. De hecho, nosotros siempre oímos hablar, por ejemplo, de los fariseos. En la Biblia se les trata, los fariseos, los saduceos, los esenios. Suele la gente obviar que los fariseos tenían una rama bastante radical, que era una rama indómita, en cierto sentido, que utilizaba la rebelión activa contra el dominador, como eran los celotes. Entonces, para Roma todo esto era sumamente complicado, llegando al punto en cual, luego de diversas situaciones y avatares muy difíciles, Tito se presenta con aproximadamente 60.000 soldados y arrasan la ciudad. Esas son las cosas absolutamente atroces que ha vivido Jerusalén, porque las legiones de Tito arrasaron realmente y a partir de allí se empieza a generar la llamada diáspora, no solamente ellos, sino que luego un César posterior, es decir, un emperador posterior como fue Adriano, agarró, quedando la ciudad completamente destruida cerca o zona aledaña, construyó la llamada Aelia Capitolina, que fue la fórmula como se llegó a conocer esa ciudad durante muchísimo tiempo. Entonces, si usted se pone a ver, todo esto fue creando cicatristas, cicatriz, en un terreno donde no faltaban realmente los sobresaltos y las invasiones, como hemos visto. Entonces vamos a la parte 2. Él lo llama así, paganismo. Y fíjense ustedes, ahí está Aelia Capitolina, lo que les decía. Capitolina viene sobre todo porque se hizo un templo a Júpiter Capitolino. Entonces, como ustedes pueden ver, los romanos, que no tenían especial aversión a nadie, sino a cualquier persona que armara problemas o que diese dificultades para el gobierno, simplemente arrasaron la ciudad y pusieron otra ciudad. Esto fue hecho con un espíritu mucho más pragmático de lo que se puede creer. Roma no tenía una aversión especial ni un antisemitismo especial, sino simplemente procedió contra gente con la cual había tenido enorme cantidad de problemas, procedió a eliminar ese territorio y construyó una ciudad paralela. Luego entonces viene en el capítulo 3, la cristiandad, el apogeo de Bizancio. Recuerde, si estamos hablando de la llamada Roma del Este, una vez que Roma cae en manos de los bárbaros, sigue durante muchos siglos más el imperio bizantino, que va a tener una enorme influencia sobre la ciudad de Jerusalén. Luego dice la caída de los bizantinos o el ocaso, se pudiera decir mejor, de los bizantinos y las invasiones persas. Aquí estamos aludiendo a lo que serían las guerras durante muchísimo tiempo y enormemente desgastantes de parte del imperio bizantino contra el imperio Sassánida, de tal manera que ambos gigantescos imperios y muy poderosos para la época se desgastarían a tal punto que vendrían entonces tribus desde la península arábiga y arrasarían con los Sassánidas primero y debilitarían enormemente al imperio bizantino. Así entro entonces a la parte 4, el Islam. Fíjense ustedes, aquí están las conquistas árabes, los omeyas, el templo restaurado, los abácidas, dueños o gobernadores distantes, número 20, los fatimidas, tolerancia y locura. Tolerancia y locura. Me perdonan que estoy haciendo la traducción directamente del inglés. Muy interesante acá, hago nuevamente una pausa breve para lo siguiente. Cuando hablamos de las conquistas árabes, bueno, por supuesto se habla al principio de los así llamados cuatro califas, sobre todo los primeros tres califas virtuosos. Piense usted en el heredero de Mahoma, una vez que muere Mahoma, 632, estamos hablando de Abu Bakr, luego viene Omar, luego viene Utmar, si no recuerdo, Utman, sí, correcto, y luego Ali, que sería el cuarto, pero sobre todo durante el gobierno de Omar, el segundo de estos califas virtuosos, se produce una expansión territorial geométrica y ahí es cuando les digo que arrasan a los asánidas y a buena parte del territorio. Luego será la primera dinastía que ha señalado aquí como los omeyas. Eso en sí mismo es por sí una historia fascinante en términos políticos y geopolíticos. Los omeyas que toman todo eso, los omeyas van a tener, ya no tienen la capital en Medina como lo hacían los otros, sino que la van a situar en Damasco y por lo mismo, Jerusalén tiene un valor muy especial, les decíamos Al-Qud, la llaman en árabe y es una ciudad a donde fue llevado Mahoma en vuelo hacia esa ciudad. Entonces tiene toda una simbología importantísima también para el Islam, igual que para el judaísmo, igual que para el cristianismo por distintas razones. El judaísmo lo ve como la ciudad del templo, además de muchos otros valores, pero fundacionalmente ese. Y el caso de los cristianos es donde el Mesías va a ir a morir. Un Mesías que no nació allí, pero va a ir a morir allí. Entonces, cada una de las ciudades, en una el profeta fue llevado allá, en otra tiene el templo fundacional que es la vindicación de la identidad propia de esa religión e incluso de esa cultura. Y luego, además, en el caso de los cristianos, repetimos, el lugar que escoge ese Mesías para ir a morir y entonces luego resucitar, según se nos dice, y todo aquello. De cada una tiene un basamento importante sobre la importancia para sí de esa ciudad. Paso entonces a la parte quinta, las cruzadas. Ahí nos saltamos un pedacito, bueno, estuvimos, dejamos con los Fatimidas, que fueron estos sujetos que gobernaron gran parte de Egipto y una parte también de lo que sería Siria, Líbano y todo ello. Se llamaban Fatimidas por Fátima, ¿no? Esto es un movimiento shiita que gobernó durante eso. Es fascinante esto. Pasamos a la parte quinta, las cruzadas. La matanza. Esto lo vamos a ampliar luego. La matanza, luego el ascenso de Outremer. Acá es un anglicismo de la palabra Outremer, algo así como Allende en el mar, que es como se llamaba al momento en que se producen los asentamientos cristianos allí. En la zona de los estados cruzados con sus respectivos reyes. Ahí vamos a ver los distintos balduinos que van a servir allí y todo eso. Luego, la era dorada de Outremer, como les decía, una especie de calma o paz, stalemate, lo llamarle en inglés. Luego, el rey leproso se está refiriendo a Balduino IV, una figura trágica, terrible, de un hombre con enorme talento para la regencia, pero desde muy niño afectado por el gran mal y muere. Luego de combates importantísimos, justamente con el que le sucede en el capítulo con Saladino, que es una de estas Salad Aldin, uno de estos sujetos que viene en lo que va a ser la fundación de la dinastía Ayúbida. Esto tiene que ver con la sucesión después de los Fatimidas. Y luego viene la tercera cruzada, Saladino y Ricardo, corazón de león, y la dinastía de Saladino, que son los Ayúbidas que les decía. Pasamos a la parte 6, los mamelucos. Un momento, hago pie de página. Los mamelucos, para que usted tenga una idea, y así se les llamaba, era una estirpe de esclavos que luego de una situación particular, el último de los Ayúbidas no tuvo hijos, y entonces los mamelucos toman el poder. Ahí se produce una traslación muy curiosa. La última, la mujer que estaba casada con el último de los Ayúbidas, al no tener sucesor directo, este hombre, se casa con el jefe de los mamelucos. Los mamelucos eran unos esclavos, pero la noción de esclavitud tiene que usted, por favor, no tenerla engavetada con esa percepción, así como la gente suele ver, que es un negro en unas plantaciones de algodón, así como el tío Tomo, algo así. No, la esclavitud en el mundo del Islam, sobre todo en este momento, se parece un poco a la esclavitud en Grecia, o como pudiera haberlo sido en Roma. Eran personas cuyos talentos eran reconocidos, en el caso de los mamelucos, ellos servían a un señor, eran exclusivamente usados para la guerra y eran muy eficientes. De hecho, había esclavos y no eran negros, venían del Cáucaso de diversos lugares que, haciendo una especie de biopolítica, eran seleccionados por su capacidad para el combate, su facilidad, agilidad o fuerza. Eso era el origen. Entonces, estos sujetos logran el poder y se van a mantener, de hecho, un par de siglos en la regencia de ese territorio. Y dice así, también sobre Israel, y Meca y Medina las van a administrar los mamelucos durante un tiempo. Entonces, estoy en la parte 6, los mamelucos, esclavos al Sustán. Luego, la decadencia de los mamelucos. Eso es sumamente interesante porque los otomanos, que son las personas que van a arropar ese territorio luego, los van a tomar, pero los van a dejar como fuerza de ataque y fuerza de choque y van a seguir vivos durante muchos siglos más. Luego, parte 7, los otomanos, la magnificencia de Suleiman, místicos y Mesías, las familias, y esto es muy interesante, ya empieza aquí, Sebab Montefiore a dar una noción bastante interesante sobre las diversas familias que hacían vida allí y cómo la continuidad de esas familias, a pesar de las disrupciones que se daban, se ha mantenido incluso hasta hoy en muchos casos. Parte 8, el imperio, Napoleón y la tierra sagrada, los nuevos románticos, Chateaubriand y Disraelí, luego viene la conquista albana, luego los evangelistas, luego la nueva ciudad, la nueva religión, ciudad árabe, ciudad imperial y los rusos. Y como puede usted ver, fíjense ustedes, en ese fascinante capítulo 8, empieza la ciudad a ser nuevamente epicentro de fantasías diversas, de diversas culturas que todas tienen algo que ver con la ciudad y tratan de, cada una de ellas, tomar la ciudad, apropiarse de ella, transformarla hacia sus ideales o no. Y es realmente fascinante, sobre todo porque, les digo, a partir de aquí, este capítulo 8, empieza Sebab Montefiore a aportar una cantidad de documentos que al menos a mí, en buena parte me sorprendían, por eso, bueno, ¿de dónde sacó esto? Y es que tiene acceso, él los nombra y los resalta, tiene acceso, en parte, por toda su familia, en parte, por el apego también a la ciudad, a mucha información de esas familias que hicieron vida allí, de esos lugares en los cuales sucedieron muchos de los hechos. Parte 9, ya estamos entonces acercándonos hacia el final del siglo XIX, la parte 9 es sionismo, se los leo, el Kaiser, el Oud Player, Oud es como los turcos le dicen o los otomanos le dicen al Laud, de ahí viene la palabra Laud, el Laudista de Jerusalén, la Guerra Mundial, la primera, la revuelta árabe, la declaración Balfour, aquí estamos hablando de 1916, creo, luego el regalo de Navidad, los ganadores y los spoils, serían como los restos que se dieron, luego el mandato británico, luego la revuelta árabe, luego la guerra sucia, después independencia judía, catástrofe árabe, luego 52 divididos y 53 y allí culmina formalmente el trabajo histórico la guerra de los seis días. Es muy interesante esto porque lo va presentando por años, es mucho, el índice es mucho más sucinto de lo que realmente es el libro, que es más explícito y les repito, acá se va a dar usted un banquete por dos razones, si le gusta el tema, si le interesa por las razones que sea, sean religiosas, históricas, culturales, en fin, la que sea, si le interesa Jerusalén y todo lo que de ella o en ella ha tenido que ver, se va a dar un gusto porque Montefiore, Sebac Montefiore, tiene la pluma del divulgador histórico y en eso hay que darle también crédito, él es un hombre de buena escritura que no sacrifica la profundidad de los valores, si hay que hacerle alguna crítica es que en este y en otros de sus libros él va mucho a la historia personal, él describe muchísimo a las personas cuando está hablando por ejemplo de las legiones de Tito se separa un momento de lo que está hablando del hecho militar para entonces concentrarse a hablarnos de la meretriz que tenía Berenice que era familia de los Herodes y todas esas situaciones y cómo era esta señora y cómo decían las cartas que decía Tito y se va mucho a ese aspecto, lo propio hace por ejemplo también luego en otro de sus libros con Stalin cuando usted ve yo he tenido la oportunidad de leer en la corte del Zar Rojo y ahí por ejemplo al comienzo toda la situación que va alrededor del suicidio de la mujer de Stalin lo presenta pero con un detalle milimétrico parece realmente más bien una novela en donde los personajes casi que están hablando y hablándonos permanentemente eso se pudiera decir que es la única crítica que le encuentro yo a mí el libro me ha gustado mucho y repito sale uno con un bagaje bastante extenso sobre la ciudad de Jerusalén sobre las pasiones que esta ciudad ha desatado para no darles ya mucho más charlas sobre todo esto vamos directamente a escuchar un poco de Sebac Montefiore en su prólogo como él nos habla de esta ciudad tan fascinante para muchos y dice así esto me parece un poco injusto pero él lo dice tal cual estoy en la primera página del prefacio es decir lo pone aquí como la página 25 dice la historia de Jerusalén es la historia del mundo pero es también la crónica de un pueblo la penosa crónica de un pueblo provincial dentro de las colinas en Judea esto es precisamente lo que les decía que geográficamente ahí no hay mucho que resaltar usted no puede decir que la ciudad está en un sitio particularmente especial o algo así la han vuelto especial las diversas obsesiones de muchas culturas Jerusalén fue una vez vista como el centro del mundo y esto hoy en día es más cierto que nunca la ciudad es el foco de las luchas entre religiones abrahámicas entre el templo por el creciente la popularidad del cristianismo el judaísmo y el fundamentalismo islámico es un lugar de batallas estratégicas del choque de civilizaciones y línea de frente de combate entre el ateísmo y la fe ahí pueden darse cuenta pues todo lo que la ciudad va implicando dice más adelante Jerusalén es la ciudad sagrada sin embargo también ha sido una especie de cueva de superstición charlatanismo e hipocresía el deseo y premio de muchos imperios sin embargo no tiene ningún valor estratégico el hogar cosmopolita de muchas sectas cada una de las cuales cree que la ciudad les pertenece a ellas solas es una ciudad de muchos nombres sin embargo cada tradición es tan sectaria que excluye a las otras todas ahí se da cuenta pues lo que les digo la obsesión que ha producido la ciudad sigo adelante esto es Montefiore hablándonos sobre ello y yo acá tratando de traducirles a la par porque el libro existe en español pero yo tengo esta copia en inglés sobre todo porque es muy económica la que pude conseguir y en realidad quería escuchar la voz propia del escritor dice así esto también es muy interesante en la página estoy en la página 28 dice la ciudad está rodeada y rodeada por y fundada sobre cementerios muchas partes de los santos aquí son reverenciados por ejemplo está la mano derecha desecada de María Magdalena y que todavía se encuentra en la parte superior de la iglesia ortodoxa griega del sagrado sepulcro hay muchísimas capillas incluso muchas ciudades de casas particulares están construidas sobre o alrededor de tumbas la oscuridad de esta ciudad no solamente nos lleva a una forma de necrofilia sino de negromancia los muertos allí es como si estuviesen vivos incluso que están como si estuvieran esperando su resurrección así lo dice y él aquí hay que decir que hay una nota autobiográfica porque el sujeto estuvo de niño también en la ciudad y tiene memorias infantiles sobre esa ciudad en la cual pudo recorrer con sus amiguitos de pequeño y todo ello y acá hablando sobre la metodología me parece muy interesante la página 29 dice yo quiero mostrar la jerusalén como una ciudad de continuidad y coexistencia como una metrópolis híbrida de construcciones híbridas y gente híbrida que retan a cualquier categorización estrecha que pertenezca a religiones separadas o a leyendas separadas y a narrativas nacionalistas de tiempos posteriores por eso es que yo en todo lo que es posible sigo la historia a través de ciertas familias los Davides los Macabeos los Herodes los Omeyas las casas de Balduino y de Saladino las de los Husseinis la de los Calidis Spatsfors Rothschild y la de los Montefiore y como les decía ahí es donde también nos aporta mucha literatura interesante al menos yo no tenía noción de ciertas cosas que él nos cita acá respecto sigo adelante estoy todavía en el prologue bastante largo y como les decía es una carta de amor porque este hombre no solamente que es historiador sino que al dedicarse a Jerusalén se va a un tema al cual no le es habitual él siempre ha estado metido sobre todo con el tema de los rusos de la dinastía Romanov de la revolución soviética en fin una cantidad de factores Stalin y todo ello sin embargo aquí se aparta y se dedica solo a la ciudad y a los temas de la ciudad creo que ya voy a terminar sí para no hacer esto demasiado extenso y el libro es ampliamente recomendado les digo que al final acá se los puedo mostrar es muy interesante también para que tenga el gusto aparecen árboles genealógicos de esas diversas familias que él está nombrando si usted lo puede ver allí se va a dar cuenta por ejemplo acá tengo y permítanme se las leo por encima algunas de ellas esto está a partir de la página 629 y entonces aparece por ejemplo los macabeos reyes y sumos sacerdotes y entonces empieza desde Matatías los tres hijos de Matatías Simón Jonatán y Judas Macabeo Aristóbulos Alexander Llaneos en fin toda esa dinastía luego viene la dinastía de los Herodes también hace el árbol que es muy muy interesante los diversos Herodes luego el profeta Mahoma y los califas que vinieron y las dinastías posteriores de parte del Islam luego los reyes de las cruzadas y aquí como les decía aquí viene la parte que mucha gente se confunde que dice que es más allá del mar es un poco la forma como los reyes francos se dirigían o designaban a esos territorios allí en del mar luego de la dinastía Hashemita esto ya está en el siglo XX y cantidad y profusión de mapas no los aburro más con algo que pertenece a una lectura dedicada para quien tenga interés en el tema yo lo recomiendo ampliamente se disfruta mucho se aprende mucho y sobre todo Jerusalén es un tema que nos precede en importancia y seguirá por los siglos durante mucho tiempo porque es una ciudad repetimos creada en parte como territorio y en parte como gran imaginación de muchas culturas y centro de aspiraciones y todo ello es poco lo que se puede decir sobre la ciudad es mucho más la realidad que la circunscribe y que históricamente la incluso hasta el día de hoy la rodea de manera que aquí está Simón Sebac Montefiori Jerusalén la biografía ampliamente recomendado he saltado enorme cantidad de informaciones pero como les digo no hubiera sido posible concretar todo lo que este libro trata de decirnos muy interesante las reseñas que aparecen acá son también de alto calibre aparece un montón de gente desde Kissinger en adelante Anthony Beaver todo el mundo recomendando este texto tan importante y tan cercano a su autor es Hugo Hernández quien les habla como siempre un placer estar junto ustedes si esto de alguna manera los motiva por favor márquenlo con la campanita que tenemos más reseñas en la medida en lo que el tiempo lo permita y por supuesto desde acá es siempre nuestro deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana